Dos ladrones en una motocicleta se abalanzaron sobre esta mujer para robarle su celular. La valiente madre se enfrentó a uno de ellos como fiera, lo correteó por la calle y hasta lo bajó del vehículo, impidiendo así que huyera. Durante el forcejeo, su hijita cayó al suelo y ella resultó apuñalada en un brazo. Algunos vecinos escucharon sus gritos y salieron a ayudarla. Finalmente, el delincuente fue capturado, aunque el otro pillo escapó en la moto.